Lo confoco nada más, yo te sigo a dónde vas Sea buena buena o en la mala voy a estar Alentando, transpirando, con amor voy estoy gritando Por eso no es mi pasión y voy contigo a dónde vas Y ya te puedo jugar Cuando te veo haciendo un gol Hoy me alegras el corazón Contigo vivo esta ilusión Con tu color en mi pasión Cuando te veo haciendo un gol Hoy me alegras el corazón